La Biblia No te deseo más, aunque te hayas matado, a lo mejor de plano no me iré indicado, no doy la posibilidad de estar sobreaculado. Y no pierdas el tiempo, no tengo de olvidarme, porque aunque vivimos los días en la tarde, y ya tal vez que no, para recuperarme. Te van a platicar de mí, te van a preguntar también, qué fue y qué pasó, si se me levantan felices, y se tocarán tus ojos, tus ojitos de mojo. Te van a platicar de mí, la noche y el sillón aquel, que ahora no se cree, que somos queridos, sabemos, y se me levantan tus ojos, tus ojitos de mojo. No te quieras volver, ya no vas a poder, yo ya te perdí la fe. Te van a platicar de mí, y van a preguntar también, qué fue y qué pasó, si se me levantan felices, y se mojarán tus ojos, tus ojitos hermosos. Te van a platicar de mí, y te van a platicar de mí, la noche y el sillón aquel, que vuelvan los secretos, que solo tú y yo sabemos, y se me levantan tus ojos, tus ojitos de mojo. Y aunque quieras volver, ya no vas a poder, yo ya te perdí la fe. Música Gracias.